Muchas gracias Ana Teresa por concedernos esta entrevista y poder platicar con nosotros pues muchos aspectos de tu vida profesional y me gustaría empezar por que nos platiques ¿Qué es lo que te llevó a estudiar nutrición? De acuerdo al lugar donde tú radicas, ¿por qué decidiste estudiar nutrición? A ver, cuéntame Bueno, yo decidí estudiar nutrición, es a lo mejor algo más egoísta Cuando estaba en sexto de primaria, en algún lado escuché de que, ay que las nutriólogas y fue una plática así como que con maestros y dije que es nutrición Yo soy una persona muy, no me gusta quedarme con dudas, entonces investigo a ver qué más es, qué más hay, qué se hace y la verdad pues me gustó mucho, pues la parte que yo conocí, te estoy hablando en secundaria en secundaria ya fue así como que, ya eso es lo que voy a estudiar y no voy a cambiar de decisión Aquí en Saltillo no había la carrera de nutrición, de hecho ahorita todavía no hay por parte de ninguna facultad autónoma donde yo estudié PCS de paga Y pues bueno, yo decidí estudiar nutrición porque pues en mi casa mi abuela y una de mis tías pues eran pacientes diabéticos Entonces, pues por los dos lados de la familia teníamos así como que esa carga genética y yo así dije, yo no quiero ser un paciente con diabetes Entonces dije, voy a estudiar nutrición para saber primero cómo cuidarme yo Entonces ese fue así como que mi motivo Muy bien, o sea, tu detonante fue ese, ¿no? Fíjate que es curioso porque si dices que desde la primaria y luego en secundaria pues ya traías una visión clara de lo que ibas a hacer ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad con materias? ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál fue la que más se te dificultó? ¿Con qué profesor tuviste más empatía o desacuerdo? Bueno, mi experiencia en la universidad Pues mira, para empezar, como aquí no había nutrición Yo presenté en la autónoma de aquí de Coahuila para ciencias químicas No tenía la intención de quedarme pero fue así como que, bueno, pues tengo que estudiar algo, aquí no hay Pues búscale a ver qué más Pasan ciencias químicas Y llego con mis papás y, no, yo no voy a entrar Le digo, yo no voy a entrar, no me gusta Y me dicen, pero pues ¿qué vas a estudiar? Y yo, no sé, a ver qué Digo, ya sea que me vaya a Monterrey Le digo, me voy a Guadalajara o a México Pero no voy a entrar a químicas Para esto, todavía no se abría la carrera en La Buena Que es donde yo estudié Y pues, ahí fue así como que Mi papá conocía al que era el rector en ese momento Habla con él y le dice, oye, que iban a abrir nutrición, que onda van a abrir Le dice, de que no, todavía no está en plan Y le dice, ay, es que mi hija quiere estudiar nutrición Y habían ido a darnos unas pláticas de, para que conociéramos la universidad Y en esas pláticas me dijeron de que no, está programado que se abra nutrición Y yo así de, quiero que se abra nutrición Le, pues ya mi papá fue a blog Y yo creo que a los 15 días nos dicen Ya, ya se abre nutrición, siempre sí Entonces ya fui Fui a los cursos de inducción Pues son muy generales Pero la verdad sí, fue así como que No era tanto lo que esperaba Como al ¿Qué será? El segundo mes Sí, el segundo mes ya empiezo a ver más Ahora sí, ya no tanto campo común Y dije, no, sí, esto es lo que yo quería Mi coco fue patología Mi carrera es Más que nada enfocado a la vida clínica Llevé Tres patologías En las primeras dos me fue muy mal No soy una persona de excelentes calificaciones Nunca lo fui Yo soy Práctica O sea, a mí me gusta Ver y hacer las cosas para poderlas entender Entonces esa fue así como que Parte de Lo que me gustó mucho de la carrera Porque nosotros empezamos a tener Prácticas desde Tercer semestre Nuestra carrera está dividida en dos partes La parte que es así Todo lo que es de comedores O servicios de alimentos Y la segunda mitad ya es puro clínico Entonces La parte de servicios de alimentos No me gustó Es Es levantarte muy temprano Acá en Saltillo Pues es más que nada Región industrial Entonces es donde Pues hay trabajo Y donde vas a encontrar trabajo Ahora sí que prácticamente De todas las carreras Entonces yo dije No, esto no me gusta No me gusta Y no me gusta Fui Cumplí con mis prácticas Con mis Pues sí, más que nada Fueron prácticas Dos veces Y no me gustó Ya cuando Entro al hospital Estaba en sexto semestre Y me enamoré de los hospitales Dije Esto es lo mío Yo quiero estar en un hospital Y pues voy a hacer todo Para estar en un hospital Prácticamente esa fue Este La parte de la carrera Este Y pues Que Desde ahí definí Que me gustaba La área clínica Y que era lo que yo quería Pues sí Fíjate que Esto resulta interesante Porque Normalmente Uno cuando decide Estudiar una carrera No sabemos Bien a bien Qué es lo que hay Dentro de ella ¿No? Y más misterioso Es ¿Qué voy a hacer después? Porque no sé Si a ti te pasó Que una vez que terminas La carrera Y ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora de qué voy a trabajar? Entonces Sí se convierte en algo Algo Bueno Más bien en un reto Pero por lo que me dices Si tú ya Te perfilaste Hacia la parte clínica Hacia la área clínica Pues entonces Ya más o menos Tenías Claro Hacia dónde te ibas A dirigir ¿No es así? Sí Es que tengo eso Soy así muy De que digo Voy a hacer esto Y hasta que no lo consigo No dejo de buscarlo Entonces Este Mi ventaja Fue que Donde hice Mis primeras Prácticas Profesionales Pues fue en el hospital Del niño Sí sufrí mucho Pero me gustó mucho Porque la verdad La área pediátrica Es algo que No a muchos Les gusta Y yo sí me enamoré Dije No Esto es lo que yo quiero Siempre 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 les digo Yo era como Un residente más De los pediatras Me tocó estar sola La nutrióloga Con la que estaba A ver Sí que me dijo Implementa lo que tú Quieras hacer Haz lo que tú quieras Aprovecha Entonces Este Me echó mucho la mano Aprendí muchísimo En el área pediátrica Con ella Con la licenciada Adriana Hernández Y ella me encaminó Mucho Con los médicos Con todos los pediatras Hicimos ahí Una mancuerna Con Un doctor Un pediatra Endocrinólogo Que es el doctor Artemio Velasco O sea Él ve A los niños Debutantes De diabetes Entonces Fue así como que Esto me gusta mucho Quiero seguir haciendo esto Pero se me acabó Se me acabó Mi tiempo de prácticas Y pues nada Ya tuve que salir Cuando me toca hacer Mi servicio social Igualmente Fue así de que No Yo quiero Fuerse en hospital Me esperé Seis meses Yo sí Nosotros hacemos El último semestre De la carrera El servicio social Ahí en Guane A mí me tocó Todavía que fuera De seis meses Yo esos seis meses De los últimos De la carrera Dije no Porque yo no me quiero Ir a un centro de salud No quiero Ver la parte Ahora sí que De gobierno En cuanto a programas Y así Dije no Yo quiero estar En un hospital Y ver Qué es lo que hace Si yo hago En un hospital Y pues así fue Me esperé Mis seis meses Que todos terminaron Para volver a agarrar El área hospitalaria Porque aquí Aquí nada más Se abrieron Cuatro plazas Para lo que es ISTE Y todos los demás Era la secretaría De salud Entonces dije No yo quiero hospital Quiero hospital Quiero hospital Y me esperé Entonces ya Después de esos seis meses Entro Me toca Estar otra vez sola La licenciada Con la que estuve Era La licenciada Margarita De Post Ella de México Y ella en México Había sido la encargada De toda la La licencia De ISTE Entonces estaba yo Enfocada A la vida pediátrica Y con ella Así como que Tú te encargas De pediatría Consulta pediátrica A la vez Con los pediatras Y aquí Conmigo nada más Los viernes Te vas a encargar De este Las Que Ay Yo voy a pura consulta De mujeres embarazadas Obviamente Porque pues Después me tocaba Enseñarles La parte de La lactancia La lactación Y pues ya Fue así como que Ahí te quedas En lo pediátrico Entonces sí Me gustó mucho Estar en hospital Y de ahí dije Aquí me quedo Y Y una vez Que terminaste El servicio Social ¿Qué pasó? ¿Sí te quedaste En ese hospital? No Terminé Mi servicio Social Y me puse A dar clases Me ofrecieron Dar clases Igualmente Ahí en En Guana Pero yo daba A prepa Yo daba Lo que es la Prepa de Guana Está dividida Por Por Módulos Que llevan Los chicos Y una de las partes Es el área De salud Llevan Medicina Nutrición Y Creo que Química Entonces en esa parte En ese módulo De nutrición Me invitaron A mí A dar clases Y yo así De No Yo no sé Dar clases No me gusta Hablar en público Es algo que Siempre Le tuve Le tuve Mucho miedo De hecho No me gusta Dar pláticas Es así bien raro Les digo Domino los temas Pero a la hora Que estoy Enfrente de un público Es así como que Ay Les digo Me da un pánico escénico Entonces Dije Bueno Pues está bien Es prepa Están chiquitos Y voy a poder Y no Me Primer día Y Tuve dos alumnos Que eran de mi edad Yo salí De 21 años Cumpliendo Así apenas Entonces Fue así como que Ay Mis Es que Estás bien Joven Y tú Ya terminaste La carrera Y yo apenas Estoy en prepa Entonces Como que Eso también Me ayudó mucho Que Fue un grupo Muy agradable Y Le perdí el miedo A dar clases Entonces Di clases Por Seis meses De ahí Me fui A trabajar A Guarderías Hice un proyecto Para guarderías Fui a tocar puertas A todas las guarderías Que había aquí En Saltillo Y de esas guarderías Agarré tres Entonces era Tenía así Tres días a la semana Trabajaba Y los otros dos Descansaba Y me gustó Y me gustó mucho De ahí Me 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 vuelven a invitar A dar clases Y pues ya tenía así como que Ya ocupada mi semana Pero muy tranquila Muy dalai Tres días en guardería Una hora clases Dos horas clases Y me gustó así como que La libertad de De estar Trabajando por mi cuenta Puse mi consultorio No era tan común Que Aparte soy primera generación Somos la primera generación De nutrición Aquí en Saltillo Entonces Sí fue así como que Nadie nos quería contratar Porque No había la necesidad De un nutriólogo No 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 veían la importancia Que tenemos En cualquier trabajo Entonces fue así como que No, yo para qué Quiero contratar A un nutriólogo Si no tengo Ni un espacio Ni Un consultorio En los comedores Pues sí fue así como que Todos salimos Y directo a comedores Y yo dije No, yo no quiero volver A un comedor Y es Este Es todo un reto ¿Verdad? O bueno Es Es complicado Y sí es muy matado O sea Dicen que ese Que los negocios de comida Son muy sacrificados Hay que hacer muchos sacrificios Y pues sí No es para menos Pero bueno Oye Y entonces Una vez que ya Más o menos Defines tu trayectoria Y dices Yo quiero Este Pues esa independencia Y Pones tu consultorio Y pues bueno Está picar piedra Porque pues no hay de otra Y si eres de las primeras generaciones Pues es Picar el piedra Pero en serio ¿Qué es lo que sucede Cuando Te invitan a participar Ya en el Colegio O asociación? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el vínculo? Bueno Aquí El Colegio de Nutriólogos De Coahuila Se Se fundó Hace Pues ya Casi Diez años Y lo fundaron Las que fueron Nuestras maestras Entonces Este Ellas fueron las que iniciaron Ahora sí que todo esto Nos juntaron Primera generación Las siguientes Dos generaciones Que ya habían salido Y fue así de Chicos Vamos a hacer algo Por el Por nosotros Por el gremio Había muchos desempleados De Los mismos compañeros Estaban Trabajando En Otras cosas Que Nada que ver Aquí sí Pues realmente Al ser Primera generación Nos costó Bastante Bastante Entrar a todos lados Entonces Este Secretaría de Salud Fue Una de las primeras Que nos abrió la puerta Y así de Que éramos Veinte Y veinte Nos contrataron Porque no había lugar Donde trabajar Entonces Los que estaban Trabajando En Secretaría de Salud Era así ¿Y qué están haciendo? Ah no Lo que pasa es que Nosotros vemos Los programas De Vamos a dar Pláticas A los ejidos A las comunidades Y yo así de O sea Es más como El área comunitaria Entonces dije Bueno Pues no soy muy buena Dando pláticas A mí me Invitan A trabajar Para una doctora Que fue mi maestra A Secretaría de Salud Y literal Me dijo O sea No vas a entrar De nutrióloga Vas como promotora De salud Y me quería mandar A A Región Carbonífera Sabinas Nueva Eh Nueva Rosita Barroterán Me dice Y no vas a estar En un lugar Nada más Vas a andar En todos los En todo lo que es La jurisdicción Y así de Dije Me voy No me voy Me quedo ¿Qué hago? Entonces para esto El que era el gobernador En ese entonces Había puesto Había hecho Un programa Que fue Mídete Nútrite Actívate Y Me dice Se acaba Se acaba De activar Otra vez El programa ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Y yo pues sí Me quedé aquí Trabajando En Secretaría De Salud Duré Tres años Ocho meses Algo así Y ahí fue Donde otra vez Empecé a tener Contacto Con muchos De los colegas Muchos de las Nutriólogas De acá Porque era Pues sí Íbamos a A dar pláticas Teníamos mucho Contacto Con la comunidad Y ahí fue Y ahí fue Donde dije Me gusta Dar pláticas Más o menos Me gusta más Ver el impacto Les digo Eso sí Es algo que Me gusta mucho Saber Que el trabajo Que estás haciendo Tiene impacto Entonces Yo Formé parte Del colegio De nutriólogos De Coahuila Como Agremiado Desde que empezó Fuimos De los Socios fundadores Entonces Yo iba Cada mes Cada mes A las pláticas Cada mes Que había sesión Yo ahí estaba Y cada vez Se fue haciendo Menos gente Menos gente Menos gente Hasta Hace dos años Que literal Casi Ya nada más Éramos cuatro Personas Las que Asistíamos Entonces Se quedó Prácticamente Un año Así en Standby No había Sesiones No había Nada Y yo Pensé Que si se Iba A cerrar Porque Realmente No había Ahora sí Que el apoyo De los mismos Compañeros Colegas Egresados Porque pues Nadie tenía Tiempo Por los Horarios Entonces En octubre Del año Pasado La Que Fue La Presidenta Que salió Convoca Y hace Una invitación Para Para El nuevo Presidente Entonces Pues ya fue Así como que Yo fui A la A la sesión A ver Qué era Y me dicen ¿Y por qué No te lanzas Tú? Pues tú Siempre has Estado Y yo así De No No quiero Pues total Me convencieron Y fue Bueno sí Aquí están Mis propuestas Yo quiero hacer Esto Fuimos tres Los que participamos Quedó Otra colega Compañera También Ella fue Ella quedó Como presidenta Yo quedé Como vicepresidenta Y en diciembre Ella renuncia A partir de enero Me quedo yo Y nos quedamos Así como que ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer sola? Dije No Esto no Esto no es lo mío Entonces ya Fue así Que no Tú relájate Tú tranquila Y empezamos a hacer Todos los trámites Legales Para lo del cambio Y pues ya Vino lo de la pandemia Entonces yo estoy Así como que Sí soy presidenta Pero todavía No he hecho mucho Nada más Pues me invitaron A lo de A lo de los colegios De nutriciólogos de México He participado con ellos Literal acá Es así como que Como está todo Parado en el colegio Aquí De 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 Coahuila Si es de que Oigan Es que necesito su apoyo Oigan Necesito que me manden fotos Necesito que Esto He batallado bastante Con ellos Pero hay mucha gente Que está De que Sí Es que está bien padre O sea Todo lo que estás haciendo Y todo lo que están haciendo En conjunto En los colegios Está muy padre Entonces ellos Me echan porras Y son los que me ayudan Con Perdón Este Con Joana Es con la que más Tengo contacto Porque ella fue la que me La que me contactó La Presidenta anterior Eh Sarai Sarai Rivera Ella fue la que Pasó mi número Que yo me quedaba Y me contactan Y yo Ay No Es que no estoy entendiendo De que me hablan No No estoy enterada Y ya fue Joana fue la que Me explicó Lo que se estaba haciendo Eh La primera reunión Que Que yo entré con ellos Fue así de Qué padre Quiero ser parte de esto Sí me gusta Sí Efectivamente Fíjate que Eh Pues esta Esta chispa Que tienen Esta vibra Que traen Eh Desde Polo Hasta Todos Pero Específicamente En esa región Donde ustedes están Eh Es una Es una Es una vibra Muy Muy buena La verdad es que Creo Que No sé si me equivoco Tú me corriges Pero creo que El apoyo de ellos Te van a ayudar A ti A retomar Tu Tu colegio Y a retomar Las actividades Con tus agremiados Para que Pues para que Se vuelvan a unir Y vuelva otra vez A tener actividad Tu colegio No crees Sí De hecho Es lo que Le comentaba A Joana Porque es con la que Más tengo Comunicación Le digo Es que No crean que No quiero participar Le digo A veces Por tiempo Por trabajo O sea No puedo Le digo Y no hay alguien Que esté atrás de mí Que me diga Yo me quedo pendiente Les digo Yo por más que quisiera Saben que Yo les delego Pero Me dice No Es que tú Quédate O sea Tú hazlo Dice Porque Pues la verdad Tú sí Estás al pendiente Dice Aunque no Estás así Al 100% Porque yo no soy De las que Están en el grupo Contestando Ni mucho menos O sea Les digo A lo mejor No lo hago En los grupos De Whatsapp Pero ya Llega así Que en la noche Y le escribo a Johanna Oye Ya leí todos Los 120 mensajes O 300 que hay Ya me puse el corriente Pero me quedo duda en esto Y ella me explica De que Ah no Mira Vas a hacer esto Vas a mandar esto Y yo Ah ok Me pongo a hacerlo Y ya lo envío Entonces Esa parte Es lo que les digo Ahorita sí está Para mí está un poquito Complicada Pero Pues ahí estamos Echándole ganas Lo más que podemos Pues sí Muy bien La verdad es que Bajo Bajo las circunstancias De ahorita Que no podemos hacer Gran cosa O sea No se puede hacer mucho Realmente Y sí Las actividades De los gremios Pues se ven entorpecidas Porque no hay ese contacto Y por mucha disposición Que tengas Es complicado Este Si eso sucede Con la gente Que está Por ejemplo Tomando cursos en línea O que Están en su casa Porque no pueden salir Y lo tienen Que hacer todo en línea Pues sí se complica Bastante Al menos a mí Me está costando Un poco Porque Trabajo más Trabajo más tiempo Que Bajo otras circunstancias O sea Empiezo nueve de la mañana Voy acabando nueve de la noche Y digo ¿Pero por qué? Pues porque hay muchas cosas Que se tienen que hacer Ahora en línea Para que la gente Se entere De lo que estás haciendo Y entonces Eso es Más trabajo Lo que antes Podías hacer De manera presencial Pues ahora Lo tienes que llevar A campo virtual Y eso Si no estás acostumbrado Por un lado Y otro Si no manejas Las herramientas Pues las fotos Los videos O las redes sociales Los textos Pues cuesta un poco De trabajo Y sí Es complicadón Entonces Pues no queda mucho tiempo La verdad Y A eso Súmale Que tienes que mantener Informados A todos Tus agremiados Pues sí está Está complicado Y que participen más Aquí hay Aquí voy a hacer Un breve comentario Al margen de todo esto Pero Yo que ya llevo Pues ya prácticamente Voy para Veintiuno Veinte años De De trabajar con nutriólogos La participación Es muy baja Es muy poca En redes sociales Yo veo que Por ejemplo Una publicación mía Llega a mil Dos mil Tres mil personas Pero solo tiene Cinco likes Seis likes Un comentario A veces ni un comentario Pero yo Ya vi que le llegó A muchísima gente Entonces realmente Lo ven Y no No hacen nada No interactúan en nada Es muy pasiva La La participación Y eso Pues a veces A veces Este Frustra Pero bueno Es parte De todo esto Yo espero que ahora Después de esto Pues retomas tus actividades Ya con una capacitación Y con una experiencia A través de Colegios estatales De nutriólogos Que te están brindando ¿No? Es algo que Puede resultar positivo ¿Cómo lo ves? Sí Sí De hecho Es algo que Ahorita Con mi mesa Directiva Es así Que Les comenté Que íbamos a tener La entrevista Y me dicen Ay que padre Y les digo Pues sí Pero Es que necesitamos Hacer más Todos los colegios Están trabajando Y nosotros Estamos así Como que Ay no Cuando se acabe La pandemia Les digo Yo sé Acá Este Todas las actividades Se volvieron esenciales Los que estamos En hospital Fue así Porque nosotros No nos podemos ir A la casa Como los demás Porque sí La verdad Se ha hecho Más pesado Es más trabajo Les digo Ya sé Los martes Son de sesión Con los colegios El miércoles Son sesiones De los laboratorios Y así Así estamos todo el día Les digo Ahorita Desde la mañana Hay que estar pegadas En el celular Porque literal Todo es ahorita En línea Por medio de los celulares De hecho Hoy en la mañana Tuve Otra reunión por Zoom Estaba almorzando Y me tuve que levantar Así Y dije Córrele Córrele Vete a la oficina Porque Porque qué pena Estaba en la mesa Con mi almuerzo Y le digo Ay discúlpame Es que Ahorita te regreso A la llamada Nada más damos cinco minutos Y ya Me conecto Y me dice ¿Qué estabas haciendo? Y yo Almorzando Me hablaste a la hora Del almuerzo Y me dice Ah bueno No te quito mucho tiempo Literal Fueron Quince minutos De De videoconferencia Y lo mismo Y lo mismo O sea Fue Muy Enriquecedora Porque Seguimos Actualizándonos Y Les digo Ahorita Es más trabajo Para ellos También Porque están Uno por uno Cosa que Antes iban al hospital Y nos agarraban A las cinco Que estábamos Entonces A las cinco Que estábamos Y es así Que En una plática De media hora Ya estábamos Las cinco Actualizadas Y ahorita no Ahorita es Con cada uno De nosotros Estamos haciendo Así las sesiones Ayer igual A las cinco De la tarde Y yo apenas Me iba llegando Del trabajo Salí así Con el quirúrgico Les digo Me agarraron Literal Entrando de la puerta Le digo Todavía ni siquiera Me lavo la cara Ni las manos Denme cinco minutos Fui y me lavé manos Regresa Ahora sí ya Me siento Duramos Cuarenta minutos Y Fue una Este Capacitación Capacitación De nutrición Enteral Entonces Metimos A los Practicantes Que están Ahorita con Nosotros Las Tres Nutriólogas Que estamos En el área Hospitalaria Y les digo Vayan Esta sí me gusta Así como que Más gentecita Para poder Participar Y sacar Dudas Les digo No que estar ahí Sola Les digo No me gusta Sola Porque no sé Ni qué decir Sí La verdad Ahorita sí Digo Es algo que Nos va a ayudar Bastante Como colegio La parte Ahora sí que Tecnológica La estamos Aprendiendo Al mil por ciento Y yo ya estoy De que Ey Hay que hacer algo Ya Necesitamos Hacer una plática O algo Ayúdenme a conseguir Un ponente Que también la sepa Porque Pues acá Casi todas Las pláticas Que nos han Dado O son médicos O son Nutriólogos Que vienen De otro lado De Monterrey Este De Guadalajara O sea Les digo Ahorita De los mismos Que estamos aquí Mínimo así Como que A ver Bueno Y qué estás Haciendo tú En tu trabajo Tú Qué te dedicas Al deporte Tú qué te dedicas A los comedores Les digo Mínimo para que Se vea movimiento Y los Los mismos Socios Digan Ay mira Si le están Echando ganas Sí Oye pues mira Ya para terminar Para no No tenerte En la tortura Este Ya Ya para terminar Me gustaría saber Tienes Si tienes Una visión A futuro De qué va a pasar Con este colegio Hacia dónde van Bueno más bien Hacia dónde apuntan Cuál es el sueño Qué es lo que te gustaría Que sucediera Con el colegio De nutriólogos De Coahuila Bueno Ahorita Este Hemos platicado Así Bastante Nuestra asesora Es Este La Presidenta anterior Y Literal Fácil Que Vámonos a todas Las universidades Donde tengan Nutrición Entonces Ya ahorita Se modificaron Los estatutos Ya no Nada más Son los estudiantes De último semestre Que era Así Al inicio Nada más Podían participar Los de último semestre Y ahorita Ya nos dieron Más oportunidad De De incorporar A los demás Porque también Esta parte Es bien importante Lo que decías ahorita La apatía De nosotros Como nutriólogos En cuestión De Pertenecer Dicen No Para qué O sea Nada más Me van a cobrar Y qué beneficio Tengo Y aquí Eso fue algo Que A mí Desde un principio Me quedó Muy claro Porque Sí Efectivamente Pues En hospital Yo tengo A veces Hasta Ocho Pasantes Y de repente Esos pasantes Que están Ya consultan Les digo ¿Cómo consultan Como pasantes? Entonces Es algo que Cuando A mí me dicen El colegio Tenemos que hacerlo Funcionar Como Así que ¿Cómo se puede decir? Como observador Ante la sociedad De que los que Estamos trabajando Realmente Seamos nutriólogos Que estamos Actualizados Que estamos Titulados Que Que no son Es algo que yo digo Aquí Se maneja mucho En el gimnasio El Couch Me dio la dieta En el hospital El médico Me dio la dieta Entonces Los nutriólogos Es así como que ¿Y para qué Voy con el nutriólogo? Entonces Esta parte También Con Los colegios Mexicanos De nutrición Les digo Me gusta mucho Porque Estamos Así como Dándole el Imposión No un Coach No un médico Te va a decir Que comer Nosotros somos Los especialistas En la alimentación Somos los que Tenemos el conocimiento Entonces Esa parte Yo siento Que para el Colegio de nutrición De acá de Coahuila Nos va a ayudar Bastante Porque De hecho Las generaciones más Chicas Son las que Traen esas inquietudes De que Ya no hay trabajo Ya ¿Dónde vamos a entrar Nosotros a trabajar Si ya somos Yo tengo 10 años De egresada Les digo Sí Efectivamente Ya no hay Trabajos Y los trabajos Que hay Están Súper mal Pagados Pero lamentablemente Por necesidad Los agarramos Entonces Es algo Que Yo sí Les digo Antes No se Queden Con Nada más Poner su consultorio Le digo Ahorita Ya hay Muchos consultorios De nutrición Aquí en Saltillo Saltillo Ramos Arteaga Ya Somos 10 generaciones Egresadas Entonces Ya somos Muchos consultorios De hecho Yo cerré el mío Por lo mismo Les digo Pues es que No tengo Tiempo Cuando iba No tenía pacientes O me cancelaban O cualquier cosa Entonces Dije Yo no voy a darles El trabajo Que a lo mejor Alguien realmente Sí necesita Entonces Yo Trabajo En el Issste Entonces Dije No Yo me quedo Con hospital Pues aquí está Mi trabajo Es lo que me gusta Pero por la parte De Del colegio De los asociados Sí Siempre Todos mis pasantes Les digo Métanse al colegio Están bien padres Las pláticas Y les van a servir Bastante Le digo Porque son cosas Que no aprendemos En la carrera Y Las que me conocen Dicen Pues sí Es que A ti te gusta Estar todo el día Estudiando Y les digo Pues sí Yo estoy muy acostumbrada A estar estudiando Por lo que te comentaba En un principio Soy muy inquieta Y no me gusta Quedarme con dudas Entonces Me pongo a investigar A investigar A ver qué más A ver qué más Entré a una maestría De investigación Estuve un año Cuando me tocó Hacer la Para investigación Fue cuando me salí Tiempo Y cuestión económica Y muchas cosas Dije No bueno Aquí la paro Después la retomaré Pero Es algo que les digo Es que no podemos Quedarnos con lo que Nos dijeron Nada más en la escuela Porque lo que nos Dijeron en la escuela No es lo que se aplica Ahorita Con este paciente O con este Con este caso Siempre estoy así De que Hay que hacer pláticas Les digo Yo no se las doy Pero Conseguiré Quien se las da Y pongo A las muchachas A dar pláticas Para que estén También ellas Estudiando Les digo Te quita el miedo Te quita el miedo Abrir el libro Y leer Y a ver qué más Hay que hacer Esa es la parte Que a mí Me gusta mucho Y ahorita que Formamos Los colegios Mexicanos Les digo Estoy así como que Rascándole A ver A ver qué más Vamos a hacer acá Estoy así Ideas 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 La página De colegio De nutrición De acá De Coahuila Estaba así como que Ya se quedó Con las votaciones La foto De la toma De protesta La primera plática Y ya no se volvió A publicar Nada Ahora que lo agarro Yo Les digo Aunque sea De otros colegios Aunque sea A lo mejor La infografía Que sacan De Secretaría De Salud Digo Hay que estar Moviendo Para que la gente Vea Que sí Se está haciendo Algo como Colegio ¡Gracias!